¡Suscríbete al canal! 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 Con las alabardas, eh, que es un arma buena para coger Aquí o algo, es que era fácil Era sencilla de pillar A ver De todas maneras, sí que es un arma que me está gustando Mucho A ver, venga A ver, intenta fantasma O sea, esto es para que invoque a alguien Aquí, ¿no? Creo que sí, esto es para Invocar a alguien que me ayude, ahora viene el boss, venga ¿Vamos? Vamos, chicos, venga, vamos a ver qué pasa Venga, el boss Son varios, además, creo Bendito sea el sol Vamos a ver, ¿cuál de vosotros es el boss? Venga, vamos a verlo Esos dos, ¿no? Sí, esos dos, seguro Tengo miedo, tío, me van a reventar Dime que solo es uno de ellos, por favor, sí Dime que solo es uno, me harías el tío Más feliz del planeta Hijo de puta, tío Voy a sufrir con un cabrón Dios ¿Cuántas veces me matará este hijo de puta? Podéis apostar a que muchas, ¿eh? Pero es que no quiero invocar a alguien Lo gracioso es pasárselo por sí mismo Oh, me hago la campana Vamos a ver si Vale Quiero ver cuánto le quito por golpe, vale Mejor me alejo ¡No! ¿Qué? ¿En serio? Vale, empezamos Vale, no, 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 no me gusta Empezamos mal Empezamos mal Mal empieza el vídeo Mal empieza Bueno, empieza A ver ¿Qué? Ocho minutos Odio que este hoy me va a matar mil veces, ¿eh? Pero mil, mil, una y... Y siete millones A ver, vamos a pillarnos las almas, tío No sé por qué A ver si podemos subir de nivel o algo A ver Gran arma de no muerto perdida Usa el objeto Venga Gran arma de no muerto perdida Usa el objeto Vale, bien Incluso deberíamos... A ver cuánto me cuesta subir de nivel No, no, no quiero salir Venga Subir de nivel Subir de nivel Dos mil trescientas almas Vale Vamos a avivar, ¿puedo? No Y anular hueco No, pero ya tengo avivada la hoguera O sea que no hay problema Eh... Incluso debería usar objetos Veníos a los objetos Aumenta el poder del frasco de estos ¿Pero esto es siempre o...? Bueno, vamos a usarlo a ver qué tal Usar objetos Usar arma guardiana de fuego, sí Frasco de estos Vale, pues supongo que ahora el frasco de estos es más poderoso Pero no sé si para siempre o le ha liado o no, la verdad Pero es lo divertido, ¿no? Es pasárselo así, intentándolo Que tampoco intento leer mucho de lo que nos ponéis Sé que lo hacéis para que yo mejore y tal Pero no sé, me parece más divertido ¡Lol! Tengo cinco... Ah, puedo hacerme humano Vale, chicos, sinceramente yo creo que sí que voy a invocar a alguien Para que me ayude a pasármelo, eh Estoy... Es que si no estoy muy jodido Y tal cual Porque ese boss Es para mí muy difícil Hablando aquí de un enemigo, creo Vale, vamos a... Avivar No, lo puedo avivar, pero no Yo quiero anular hueco ¿A hacer que en humanidad hay anular hueco? Sí Vale Has recuperado tu estado como humano, ¿no? Vale, bien Vale, pues perfecto Si ahora no muero... O sea, es que tengo cuatro, ¿eh? Humanidades Cuidado porque no es ninguna tontería Llevo bastante ahí, no sé cuándo he sacado tanto No me gusta llevar tantas humanidades ahora mismo Me gustaría poder guardarlas en objetos o algo así Fíjate tú por dónde A ver No lo aguanto O era más adelante Vale A ver Vamos a volver a lo típico ¡Wop! Vale A ver, venga ¡A doble! ¡Doble ahí! ¡Wop! ¡Wop! A ver, cuidado Hostia, que hay señales ya de conjuración De invocación Bueno, de gente Coño, ya me entendéis Como si no vas a invocar a... A ver Tocar la señal de conjuración A ver Vamos a ver ¡Wop! Que no la mate, por favor A ver Vamos a invocar a... A este pavo Venga ¿Por qué no? Con conjurar a este espectro ¿Pero dónde está? El espectro Vale, chicos Yo estoy de acuerdo otra vez Que se ve que se me ha crashado el Dark Souls Y no sé por qué, la verdad Pero bueno He invocado un espíritu Y se me ha... Se me ha cerrado el juego así de repente O sea que voy a esperar a que se encienda aquí de nuevo Y le voy a continuar la partida A ver, venga Dale Dale, dale Cargar Julio, nivel 18 No, nivel 18 ya, eh Eh, eh, eh Venga Estamos aquí donde estábamos, sí Pero somos humanos, ¿no? Bien Pero no hay espíritus No sé por qué Lol Bueno, no sé No pasa nada tampoco No es como que me moleste mucho Ahí está el enemigo de nuevo Bien, no está Sí A ver, por aquí Eh Dios, qué mal No todos los FPS es fatal No sé por qué Bueno, ahora va mejor ¡Ay! ¡Mierda, se me olvidaba! Que no he venido... ¿Qué he hecho, Julio? Madre mía No he venido ni preparado, ¿sabes? Vale, a ver Bueno, mientras que este esté arriba Y nosotros aquí abajo Tenemos la distancia La distancia, la ventaja A ver, la distancia también la tenemos Pero... Quería decir la ventaja A ver, vamos a pillarnos la Uchigatana Porque, total Intenta eliminar uno a uno ¿Lo ves? Que no se te junten ¡Que no se te junten! ¡Que no se te junten! ¡Que te revientan! Vale, vale, a ver Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Como matan el tonto! ¡Te juro que...! Ah, vale ¿En quién me cago yo ahora? Decídmelo No sé, tío No sé, joder Que si ya que doy Por favor Si, doy si ya como jugador de Dark Souls No tenéis que venir a decírmelo en los comentarios Ya lo sé Ay, Dios Ya llegará el día en que aprenda a jugar bien y todo, eh Pero bueno, es Bogata No te pases el juego una o dos veces No te quedará claro lo que hay que hacer A quién hay que matar A quién no pasa nada Pero bueno, es... La gracia, ¿no? Pasárselo sin tener ni idea A ver Venga Vale, vamos a usar esto Aquí el giro batalla Vale Cuidado Vale, vamos Ahí Uy, se ha echado para atrás, ahí El capullo Tomarse un stun no te salvará Uop, uop Ese es el puto giro mortal, tío Vengamos Vamos para arriba Debería subir de nivel Pero... Yolo No, me pondré a farmear Si veo que no puedo Total Farmeo gratis No cuesta nada Uy Tío, soy imbécil De verdad, pero ¿por qué no me acuerdo de ti? O puta No me acuerdo ya que está aquí Venga Dale Bien Ahora cuidado, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo bien Que vengan aquí ellos Y los vamos matando conforme entren Mira, uno Otro Cuidado, cuidado Que no se te juntan aquí mucho, Julio Que la lías Venga Bien Bien Y ya está Mira que sencillo Con la mierda esta Uy, cuidado, aquí hay uno que se ha Volado Vale, bien Te ha recuperado Vale, soy un no muerto, ¿no? Sí, vale, no he... Claro, tampoco podía, ¿sabes? Pues nada Eh... Dios, no sé si... No sé, es peligroso esto ahora, ¿eh? Ah, vamos, vamos, vamos Vamos por culo, tío Me da igual todo Me da igual todo Uh, me da bubazo, ¿no? Ahí de... De la niebla A ver, intenta humanidad Nada, 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 nada Mariconadas ¡Lol! ¿Está puto volando? A ver, tiene lógica, ¿vale? Que vuele y tal Dios, tengo que aprender a esquivar muy bien a este bicho, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Pero, por favor Oye, perdóname, tío Yo solo quería... Estaba pasando por aquí Ya no dejas ni pasear a la gente Oye, ¿qué tengo que pagarte un peaje? ¡Mi vida no es un peaje, capullo! ¡No! Voy a llorar mucho ¡Ay, hijo de puta! ¡Llabrones! Voy a llorar mucho con esto, ¿eh? Voy a llorar mucho Pero hasta que no me lo pase, no voy a parar O sea, si me tiene que matar el boss 700 veces Que me mate 700 O sea, 701 lo mataré yo Me pregunto si será mejor la Uchi-Gatana Para matar a ese boss Ni puta idea ¡Ah, bueno, sí! Leí lo que me dijiste y tal arco Pero como no tengo arco, pues... Total... No puedo hacer nothing Oye Oye, a ver Tú te me mueres, ¿vale? Así, rápidamente Tú también, venga ¡Pam! Mira, tío No vengas a ver, por favor ¡Wop! ¡Wop! ¡Vale! ¡Bien! ¡Perfecto! Pues venga Volvemos para arriba Y todo se queda en su sitio Por aquí Y nada Pues esto va a hacer mal el recorrido varias veces Hasta que consiga sobrevivir Venga, hasta si me he acordado de ti, ¿eh, amigo? Mira, mira, mira Te tengo guardado un golpe especial Ah, pues no Hablando, ¿por qué no llevo...? ¡Wop! ¡Chaval! Madre mía Estoy hecho en Skiver Bien Venga, vamos Let's go Let's go Venga Que vengan aquí Cuidado, 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 cuidado Bien Hasta con más rabio que ellos A no ser que se salten así a por mí Como si fueran unos putos colgados Venga, cuidado ¡Hijos de puta! ¿Qué haces, Julio? Pero es que estás habiendo el tonto Acabo de perder cuatro humanidades Venga Tío, está loca Venga, es que estoy haciendo el tonto, tío De verdad, ¿qué me pasa? Coño, que yo sé jugar, ¿vale? No soy un pro, pero... Cojones, que sé jugar Dios, de verdad Parezco un puto manco, macho Vamos a ir ya en serio Porque, cojones, de verdad Ni que fuera tan malo Dios Voy a tomármelo en serio ya O por lo menos intentarlo A ver qué sale Pero, coño, que haber muerto ahí Y perder cuatro humanidades De verdad que es que parezco imbécil Parezco no Soy Soy No nos engañemos A ver, venga A ver, venga Vale Muérete rápido Me ha dado, tío ¿En serio? Venga ya O sea, qué guapo Hace como un corte ninja, ¿no? No me ha dado cuenta del golpe fuerte Conozco el golpe fuerte así Pero, joder Si, esto es como... ¡Oh! ¡Corte ninja! ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, cómo mola, tío ¡Oh! Vale, ya está Mola un guadaco Venga, vamos a cagarnos a los dos bichos esos que hay ahí Que... ¡Ay, mira! Tengo una humanidad Así Con las bromis ¡Hijo de puta! Vale, voy a sacar a la barra, ¿eh? Había aquí muchos enemigos Y yo no me fío un pelaco de esto Vamos a... ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios, hijos de puta! Vale, mala idea Mala idea Definitivamente mala idea Estoy muriendo mucho Pensaba que fuera tan peroso Venga, vamos Para arriba otra vez A ver qué sale Que no me fío yo un pelo Un pelo de esta gente Son mala gente He perdido también Bueno, tengo la humanidad ahí Vamos a por ella De lo más importante Ahora mismo creo yo Pillarla Incluso podríamos volver Y tomárnosla Para poder invocar a gente Y pasarnos ese boss de mierda Que es lo que es Es un boss de mierda Que... ¡Uf! ¡Qué rabia le tengo! Se capullo Venga, vamos Creo que la última vez que jugué Nunca me pasé ese boss La verdad Fuera Vale, venga Y ahí Vale, bien De todas maneras Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a irnos Ah, viene a por nosotros No, ¿verdad? Nos viene uno ¡Eh, eh, eh! ¡Esa no vale! No, tío Venga, venga Fuera Cuidado Cuidado ¡Me puede dar, tío! Venga, ya, por favor ¡Físicas! ¡Pero, tío! ¡Pero! ¡Míralo cómo se defiende al hijo de puta este! ¡Pero! ¡Pero eso qué es! ¡Pero! ¡Pero eso qué es! ¡Pero me lo estás diciendo en serio, tío! ¡Uuuh! ¡De verdad! Y yo que te he dicho que tenía ganas de jugar ¡Qué cosa más tonta he dicho, por favor! ¡Pfff! ¡Madre mía! ¡Qué rabia de juego, tío! ¡Dios! ¡Pero macho! ¿Cuántas veces acabo de morir aquí? ¡Que no es normal! ¡Es que no es puto normal! ¿Has visto lo que me ha hecho? Yo sí que no podía darle No tenía tiempo Y encima Atravesando paredes Con el toque Pero, tío, esto qué es ¿No se supone que este juego Tiene físicas? ¿Cojones? Sí, físipollas tiene, ¿sabes? A mí no me jodan Venga Tío, al oxigatán ya tomado por culo No sé qué hago haciendo la que Esa No tengo una humanidad, bueno Pues nada ¡Qué rabia, tío! De verdad Es que es morir a lo tonto De verdad Es que es puto morir a lo tonto Venga, a ver ¿Qué pasa? No, es que ahora Os tengo rabia y todo Venga, que ven Ven aquí, amigo Sí, sí, tú solo Tú solo, vente Y ya verás la que te va a llevar Venga Chaval Tú ataca, tú ataca Venga Venga, ¿qué pasa? Ya no eres más rápido que yo, ¿eh? A la uchi gatana No la ganas en velocidad, ¿eh? Chulo para allá Venga A la pringao A tu casa Venga ¿Qué pasa? Bueno, oye Que si no te quieres morir Ya te he matado, ¿yo? ¿Qué pasa, chulo? No Ahora no me dicen nada, ¿eh? Hijo de puta ¿Eh? Cabrón ¿Eh? ¿Eh? Hijo de puta, tío Vamos a intentar Hacerles un golpe crítico Venga Y bueno A ver, si ha venido solo uno Bueno, si es solo uno ¡Dios! ¡Venga, a la contra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! No son muy resistentes, la verdad A ver ¡Uy! Un flamento de titanita Fíjate tú por dónde Not bad No, y tanto que not bad Puedo hacerlo un crítico, ¿no? ¡Adiós! Bien, bien, bien Los de arriba No deberían durarme demasiado Con la Uchigatana Voy a ponerme por si acaso La labarda Solo para cargarme a sus enemigos Porque sí que Sí que Me vienen en puerta O sea, en puerta Están en fila Y es más sencillo Con la Con la labarda Venga Termina con él ya Con la Uchigatana, tío Tío Por favor Muérete Ya está, venga Deberían soltarte un Estus O algo Si los matas en medio Que se los estén tomando Volaría, la verdad Sería un buen detalle Venga Uop Vale, me han dado No pasa nada Total, si el bote ahí No me da ni para No me da tiempo Ni a tomarme los Estus Venga Ya está Ya está Vamos a intentar el boss otra vez No sé por qué La verdad Me apetece simplemente Aunque a lo mejor He gastado la humanidad Que tengo a lo tonto Pero no sé Me apetece Dejámoslo en eso En que me apetece Aunque pueda sonar una tontería Ya me pondré a farmear humanidades O algo Total Los enemigos esto Las sueltas con Una Frecuencia Venga Voy a ponerme la Uchigatana Podría haberme curado Antes de entrar Podría Pues podría Uop Mierda, me da, tío Es que me da Por mucho que me mueva No es como lo que más pose Es que Venga Dejame un momento Oh Venga Dale A ver Vamos a echarnos para atrás ¡Ay! ¡Cuidado! Me ha aplastado, tío Me ha aplastado Me revienta, eh Me revienta Venga ¡Cambia! ¡Venga! ¡Chis! Me ha dejado en la miseria, tío Me ha dejado en la miseria Buah, no sé si voy a poder ganarle a este tío Tendría que sacar gente y tal Pues nada Vamos a dejarlo por aquí, chicos Eh... Bueno Eh... No ha sido tampoco algo muy gratificante La verdad Me he cabreado un poco Bastante Pero bueno, ya tendré que echarle un poco más de horas Porque veo que todavía me queda Mucho, 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 mucho Para vender O sea que nada Espero que os haya gustado Si así dejad un buen like Y nos vemos aquí en el próximo vídeo En Mercante Gaming ¡Hasta otra!